¡Suscríbete al canal! Operativos de simulacro, ¿no? Actuaban, mentían, fingían, básicamente se disfrazaban. ¿Cómo se define una persona que te dice, che, cuídate, no salgas, quédate en casa, no vayas a reuniones, no hagas encuentros sociales? Y el mismo día que dice eso, organiza un evento para 60 personas en el Quincho de Olivos. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Es decir, 60 personas en el Quincho de Olivos. Misma persona que te está diciendo, no, no salgas. Bueno, esa persona es un gran hipócrita. Esa persona tiene doble, triple, cuádruple moral, qué sé yo. Esa persona es un gran simulador. Pues bien, ponelo, 30 de diciembre del año pasado, evento en el Quincho de la Residencia de Olivos, ahí lo tenés, 60 diputados nacionales comiendo un asadito. Del frente de todos, obviamente. ¿Quiénes fueron? Gabriela Cerruti, Gisela Marciota, Facundo Moyano, Hugo Yasky, Rodolfo Tailade, Paula Penaca, Nico Rodríguez Sá, Cristina Álvarez Rodríguez, Rosana Bertone, Mara Brower, Marcos Clery, Carolina Gailar, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Itay Haigman, Mónica Macha. Bueno, tenés la planilla, para que vean que no miento, ahí tenés la planilla oficial de Olivos que muestra todos los que entraron, mirá, interminable, a las 3 y media de la tarde del 30 de diciembre. ¿Ves que no te miento? Villar, Yasky. ¿Sabés qué decía el Ministro de Salud el 15 de diciembre, o sea, dos semanas antes de esto? El Ministro de Salud, Ginés, decía, como vienen las fiestas, es necesario que se aumente el cuidado. Bueno, mucha bola no le dieron, ¿no? Pero además, o sea, Ginés te decía que no hagas reuniones sociales, y ellos te metían en una reunión con 60 diputados, en el quincho de Olivos. ¿Qué decía Cristina? Cristina Kirchner, el 24 de diciembre, en su cuenta de Twitter. Seis días antes, ¿no? De esto, en esta Navidad, quiero enviarle un fuerte abrazo a los argentinos, nos merecemos este momento de celebración, luego de un año tan difícil para todos y todas, pero que sea con responsabilidad y con los cuidados necesarios, los quiero mucho. O sea, Cristina te decía que festejes con responsabilidad, con cuidado, y mientras tanto su hijo y 60 diputados más metían una clandestina en la Quinta de Olivos. Son hipócritas. ¿Y qué decía Alberto? Mirá, 28 de diciembre, dos días antes de la clandestina, del populoso encuentro, mejor dicho, en Olivos. Vi mucho descuido en la Navidad. Los llamo a la reflexión a todos. El coronavirus no está superado. Mirá. Ahora, cuando superamos los problemas de la pandemia y todo empezó a aflojar un poco, no todo aflojó, y esto es importante que todos lo sepamos, siempre lo remarcamos con Axel. El seguir entendiendo que el problema, el virus está circulando entre nosotros. Yo cuando vi en esta Navidad tanto descuido en plazas, en lugares, lo llamo a la reflexión a todos. El problema no está superado. No está superado ni acá ni en ningún lugar del mundo. Y eso nos exige ser muy cuidadosos. Alberto nos llamaba a la reflexión a todos. Nos mandó al rinconcito a pensar como el papá que elecciona al hijo, ¿no? Dos días después, metió 60 diputados en el quincho de Olivos. Son unos verdaderos simuladores. Simulan, actúan, fingen, aparentan, hacen de cuenta que engañan a la gente, son actores. Se ponen una mascarita y nos retan, nos acusan, nos apuntan. Después hacen lo que quieren, hacen cualquiera. Fijate cómo lo explica la candidata Victoria Tolosa Paz. Mirá qué interesante, dale. Te voy a hacer la pregunta for kids. Entonces, vos tenés que respondérmela como si le estuvieras respondiendo a niñitos y niñitas de 6 años. Muy bien. ¿Cómo se explican las visitas de todo tipo a Olivos durante las restricciones más duras del año pasado? Ya es exacto. Chicos, en Olivos hay una gran casa que se denomina Jefatura de Gabinete. Es una casa muy, muy grande, con muchas oficinas, con una gran mesa de trabajo y de reunión, en donde van muchas personas a trabajar. Durante la pandemia, el presidente no viajaba hasta la Casa Rosada, sino que trabajaba en Jefatura de Gabinete. A esa jefatura entran mujeres y hombres de distintos tipos y aspectos. Petizos, altos, flacos, gordos, jóvenes, más viejos. Pero todos ellos son personas que asisten y que trabajan para el equipo del presidente. ¿Vos decís que entendían los niños y niñas? Sí, perfecto. Chicos, vamos a hacerlo para chicos también, como lo hace Tolosa Paz. Chicos, ¿saben quiénes eran los hombres y mujeres petizos, altos, flacos, gordos, jóvenes, viejos, varones, mujeres, que visitaron Olivos y que asisten y trabajan para el equipo del presidente de la nación? A ver, chicos, miren, ustedes que son tan inteligentes, vean conmigo. Mariano Celis, preparador físico de la primera dama. Este es el equipo de gobierno, según Tolosa Paz. Marcelo Tinelli, conductor de televisión. Marcelo Gallardo, entrenador de River. Úrsula Vargués, conductora de televisión. Los que iban Olivos, ¿no? Este es el equipo de gobierno de Alberto, según Tolosa Paz. Tamara Petinato, periodista. ¿Estos forman parte del equipo de trabajo de gobierno? ¿Estos forman parte del gobierno? Florencia Peña, actriz. María Florencia Aguirre, especialista en estética facial y corporal. Este es el equipo de gobierno que trabajaba en Olivos para sacar el país adelante, según Victoria Tolosa Paz. Es así, ¿no, chicos? Liz Solari, modelo y activista vegana. Ahí tenés el equipo, mirá. Bueno, ¿quién más? A ver, Federico Iván Abraham, el peluquero de la primera dama, que fue como 35 veces Olivos. Ivana Natalia Picalo, quien es modista de alta costura. ¿Ustedes creen que la gente es estúpida? En serio les pregunto. Ah, y más. Silvia Daniela Aruj, consultora de imagen y coach profesional. ¿Esto es el equipo de gobierno? ¿Los que iban a Olivos? ¿Hay más? Anabela Vázquez, especialista en lifting de pestañas. Te das cuenta, es como dice Tolosa. Hombres y mujeres, petizos, altos, flacos, gordos, jóvenes, viejos, que forman parte del equipo de trabajo de Alberto, textual. Textual, el equipo de trabajo de Alberto. A esto me refiero cuando digo que son verdaderos simuladores. Simulan, simulan que nos cuidan. Simulan progresismo, simulan inclusión social. Nos venden que el Estado te cuida. Tenemos 106.000 muertos. 106.000 muertos. Nos venden que están preocupados por las reuniones sociales. Te meten una clandestina con 60 diputados en el quincho de Olivos. Nos venden redistribución del ingreso. Tenemos 20 millones de pobres, el conurbano explotado. Hoy casi toman el municipio de la municipalidad de Lomas de Zamora. Un descontrol total es el conurbano. 20 millones de pobres. Nos venden que vuelve el asado. El kilo de asado subió 100% en el último año. Peor récord de la historia argentina de consumo de carne. ¿De qué hablan? Nos venden, aumentan los jubilados, un bonito miserable de 5.000 pesos. Y ganan 23.000 pesos por mes. 127 dólares. Son los simuladores. Son los simuladores 2, que siempre en las segundas partes. Lo que no se dan cuenta es que el vaso, y esto lo digo en serio, el vaso está lleno. Y cualquier gota, grande o chica, lo puede rebalsar, como dice Caterberg. Ojo con esto. La gente tiene menos plata, menos salud, menos trabajo, menos educación, menos tiempo libre y menos paciencia. Es un país donde se rompió algo. Los focus groups te dan horrible, las encuestas te dan cosas muy oscuras. Es un país donde se rompió la expectativa de progreso. Estoy hablando en serio, hay algo muy profundo que está roto en la Argentina. Es un país con una carga emocional negativa impresionante. Impresionante. Y encima, esa sociedad es como que convive con una casta política y sindical, no todos, cada vez más rica y cada vez más privilegiada. Entonces, consejo, y lo digo en serio, no tiren tanto de la cuerda. No tiren tanto de la cuerda porque se corta en cualquier momento. Y si se corta, yo no sé lo que pasa. Ahora quieren tapar el escándalo de Olivos pidiendo la expulsión de Fernando Iglesias. Lo vamos a hablar con la mesa, que son todas mujeres, por este comentario en Twitter. Pero preguntas que tengo a las 15 diputadas kirchneristas escandalizadas con Iglesias, que está muy bien. Fue espantoso el comentario de Iglesias. Pero además tengo una pregunta para hacerles varias. ¿Pidieron la expulsión de Eduardo Valdés, vacunado VIP? Diputadas, ¿pidieron la expulsión de Sergio Tomás Massa, que tiene a su padre y a sus suegros vacunados VIP? Porque yo no lo vi, el proyecto de expulsión. Pero tal vez está, tal vez está. ¿Pidieron la expulsión de Victoria Donda del INADI? Después de haberle ofrecido a su empleada doméstica un plan social o un puesto en el Estado para que no le haga juicio. ¿Se acuerdan de Victoria Donda que le pagaba a Arminda 5.000 pesos por mes? 5.000 pesos por mes sin aguinaldo, sin vacaciones, sin aumento, sin ART, la tenía negro. No pidieron que se vaya, ¿no, Donda? Me parece que no. ¿Pidieron la expulsión de Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social? Después de los sobreprecios en la compra de fideos, de arroz, de aceite, de lentejas, me parece que no. No las escuché ahí, pero puede ser que tal vez yo no lo haya leído. De Zanini, che, ¿pidieron la expulsión el jefe de los abogados del Estado que se disfrazó de enfermero para vacunarse? ¿Pidieron la expulsión del gobierno del chino Navarro? Después de los sobres con 1.400.000 pesos en efectivo que aparecieron en una camioneta con militantes del movimiento Evita. Pidieron la expulsión de Sergio Berni, ya que son tan sororas del Ministerio de Seguridad de la provincia cuando le dijo inútil a Sabina Frederick, porque ahí me parece que yo no las escuché. Tal vez sí, ¿pidieron la expulsión de Guzmán del Ministerio de Economía cuando dijo que era todo zaraza el presupuesto 2021? Entonces, ¿sabés qué? Con todo respeto, este gran conventillo que están haciendo con Iglesias, con Waldo Wolf, es una gigante cortina de humo, una simulación para intentar tapar el escándalo de olivos. Pero tengo una muy mala noticia para darles. La sociedad argentina, los argentinos, no somos tontos. Tenemos mucha cara, pero no lo somos. La sociedad argentina está más despierta que nunca. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos.